Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc está totalmente satisfecho e ilusionado con los últimos avances de escudería Ferrari y bueno, como sabemos el automovilista Monegasco cree en el paso hacia adelante del conjunto con sede principal domiciliar de Maranelo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el corredor Monegasco Charles Leclerc volvió a tener otro resultado positivo el de escudería Ferrari en cadena 5, competencias en los puntos en los que se ha movido entre la octava y cuarta plaza aunque escudería Ferrari sigue sin mostrarse como un automóvil con el de temporada pasada aquel que se movía en la liga entre Mercedes Benz y Red Bull parecía, sí parece dar pasos hacia adelante al menos en las manos del Monegasco Charles Leclerc esto repercute en la clasificación general, si bien escudería Ferrari mantiene una intensa lucha con escudería Alfa Tauri por no caer hacia el séptimo lugar en el campeonato escudería solo por delante de Williams, Alfa Romeo y Haas a lo que a piloto se refiere Leclerc hoy en día está en el quinto puesto soñando con arrebatarle este cuarto lugar a Daniel Richardo y ser el mejor del resto sin embargo lo más positivo vuelve a ser las sensaciones del automovilista Monegasco con las últimas actualizaciones de escudería Ferrari porque como sabemos la compañía con cuartel central domiciliado Maranelo no paró de traer mejoras con la que optimizar una máquina SF1000 que en sus inicios parecía idéntico a la SF90 se ha mostrado bastante distinto bueno y esto fue lo que dijo Leclerc revelando quizás sin pretenderlo que en algún momento la máquina no fue hacia adelante como puede revelar el paupérrimo rendimiento en circuitos como Spa o como Spa Franco Chance o Monza bueno lo más positivo es que hemos dado pequeños pasos en las últimas tres o cuatro carreras siempre en la dirección correcta bueno y esto fue lo que dijo el de escudería Ferrari ver este progreso y la forma en que hemos ido analizando los problemas es una buena señal para el futuro tenemos un claro camino por recorrer pero esperamos que las actualizaciones que hagamos de cara a 2021 sean suficientes para estar en la lucha bueno y es que bueno la congelación de las máquinas para la siguiente temporada 2021 provocaron que la situación sea totalmente difícil sin mucho margen de maniobra pero con los pasos recorridos durante este año unido a la nueva y esperanzadora unido al nuevo y esperanzador profulsor que Ferrari va a estrenar para el año siguiente en Ferrari siguen creyendo eso y con esto me despido adiós camifuera chao